De Morro En el este creado, rodeado de los maleantes Aspecto de cholo, varios tiros con rivales Nunca me entonó ser gente de barrios ajenos Y el rojo hizo el suyo y fue tumbando terrenos Habló de su vida y se la dieron sus padres Están en el cielo, tengo tanto que contarles Cuando estaba preso mi madre se me fue al cielo Y a mi padre me tocó mirarlo ya de Marto Pienso que las cosas salieron con esfuerzo ¿Y mis amigos dónde están? Son unos cuantos, aquí están mis zancuditas Que a mi me cuida de este morro cuando andaba entre las calles Lo tengo presente, bien graduado en los tatuajes Me dieron por muerto varias veces ver mi sangre El rojito es vida y sigo vivo pa' contarles Rayas en el cuello porque define mi vida De arriba hasta abajo, bien rayado sin medida Prefiero unos Jordan que los Gucci que otros calzan Les dije que solo se le nota en la mirada Como blanco y negro, unas altas y otras bajas No importa, aquí estamos al putazo, a la vanguardia Cuido al 27, él me sacó de las calles Siempre agradecido por todo mi compángel Entiendo cómo crece el imperio A la prisión yo fui a parar ¿Cómo es posible de aquí estar? Mis zancuditas Que a mi me cuida las palabras que te salen de la boca No todos son buenos, de morro yo tuve broncas Muchas lenguas varias veces en frente se rieron Un pinche plomazo a ver si se siguen riendo Lo tomo con calma, no les daré más detalles Solo cuido un ángel respetado entre las calles Aquí me despido puro rojo y pa' adelante Ahí se los encargo, ahí deciden el mensaje Siento que mis padres me cuidan desde el cielo Que saben de sentir dolor Si la mujer que más tiempo no tiene vida Así es la vida Lo tomo con calma, no les daré más de las calles No Eachine Gracias por ver el video.